Este es José Franco del Team Just Click y el día de hoy tenemos a uno de nuestros miembros, Jorge Martínez. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Quedé en primer lugar en el World Championship Celebration de la tienda TCU Store, con Mider Merman. Ok, ¿vamos al Profile? Son tres megalos. ¿Megalo? ¿Vos? 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 Tres Amistavos. Ahora la parte de atrás, serían dos Infanteros. Dos Marchman. Obviamente dos Dragones. Dragones. Multidiva. Y la mejor carta es de tres Neptavis. ¿Neptavis? Claro. El Tombo descartado de la mano. Un Master Spirit. El nuevo Tunnel que usamos. El Launcher, perdón. Cuéntanos, ¿qué tal te sirvió esa carta? Es muy buena porque me da un fácil acceso al nuevo Syncro Agua, que es la ballena. Ajá. Y también me da un buen acceso al Delfín. Ok. Mis Cayus. Para nuestros molestos. Ahora vamos con la parte de las Magias. Tres Moray. Moray agreed. ¿Qué tal sentiste esa carta? Tres veces me regaló la mano. Una mano que solo tenía dos aguas y no era la que ocupaba en el momento. Me ayudó bastante. Ok. Definitivamente me regaló la mano. Perfecto. Tres Moray. Tres Moray. Tres Moray. Para los decks que pueden ser. Mind Control. Ajá. La equipe de los Mermen. Salvage. Salvage. Esta carta por poco no la uso, pero el más 2 que me da en el Cementerio es muy bueno y me ha ayudado bastante. Excelente. 1x1, 1 Instant Function, Soldier, Torrential, Avisfoot y Pena en el otro. Cuéntanos, ¿cómo sentiste el ratio de los monstruos corriendo Pyke, Linde, Gunde, Aqua Spirit? ¿Cómo lo sentiste en total? Me pareció muy bueno, creo que este es el número correcto. En total ando 26 monstruos. Ok, vamos al Extra Deck. ¿Cómo sentiste el ratio de los monstruos corriendo? Una o tres veces, y en una sí se llevó cuatro monstruos. Cuatro monstruos. En otra eran dos trampas para el Zoy, que entonces no las pudo destruir, pero él las trajo en modo de defensa, entonces les hizo Twitch and Damage. Y me dio el OTK. Casi nada. Sí. Delfín. Delfín. Por acá nunca lo puse. Dasunoko. Armor Arm. Esta carta muy buena porque me dio también el OTK contra un True Draco. Ok. Y Leo. Ok. Cuéntanos, ¿algún cambio que harías en el Extra Deck o algo más que se podría resaltar del mismo? Cambio en el Extra Deck, pues realmente como fue un torneo especial, no podíamos utilizar el Tornado Dragon. Creo que esto sería lo que sacaría por el Tornado Dragon. Ok. Perfecto. Y si quieres, vamos al Side Deck o así, we'll wrap it up. Hacemos un poco de espacio para apreciar este Playman. ¿Cómo fue el Otrain? Tornado Dragon. Tornado. ¿Tornado Dragon? ¿El Autowin contra Dinosaurios? Contra Dinosaurios, contra ABC y cualquier cosa que remuele. Se fijan por uno y quería andar por tres o por dos. Solo tenía uno, entonces ni modo, me sirvió bastante contra el polozoic, Imperium Iron World, sí la Sight de aquí una vez, pero nunca me salió, Dark Force, los puse Sight, pero tampoco me salieron, Royal Decree, sí me salió muchas veces, contra 3 Contricantes me salió y me sirvió bastante. System Down, esta la metí porque pensé que iban a haber más APC, pero no me tocó contra ninguno, y Ghost Togger, es que me sirvió bastante. Ok muchachos, este fue el Deck Profile, y espero se suscriban al canal, y denle un like al video.